Acabamos de presentar la encuesta origen, destino del tema de la movilidad en el Valle de la Burrá y es una encuesta que como ustedes lo van a ver en la información que se les va a entregar es muy importante para que nos demos cuenta como nos estamos moviendo y como podemos ir cambiando gradualmente nuestros hábitos de movilidad como los hábitos de consumo. Esa encuesta nos da datos muy importantes del modelo de ocupación y del plan maestro de la movilidad en el Valle de la Burrá les invitamos a que la miren, a que la revisen y a que nos hagan sus preguntas pero sobre todo a que accedan al portal que les estamos entregando a toda la ciudadanía en general a través de nuestra página web para que pueda revisar los datos, las estadísticas y los informes de una encuesta que permanecerá actualizada permanentemente en ese portal como un instrumento transparente de acceso a la ciudadanía.